Mira lo que captó esta cámara de seguridad. Esta es perdida por un auto y la cámara de seguridad lo captó todo. Llega una niña a un establecimiento comercial. Vemos que del vehículo baja una mujer. Viste de gafas y gorra negras y tiene una actitud extraña. Se acerca un poco al discípulo. La señorita de la tienda no se ha dado cuenta, pero la cámara lo capta todo. Saca su celular y empieza a simular que habla. Se acerca. Después vemos cómo llega donde la niña y empieza a cargarle el cabello con mucha confianza. Empieza a conversar con ella. Luego llegan unas apianas. Cuando la tienda vuelve ella se retira. Una de las anzanas no te extraña la situación, pero hacen que continúe. La señorita de la tienda le muestra varios productos. siguen llegando varios compradores. Nuevamente se acerca hacia la niña y empieza a cargarle el cabello con mucha confianza. Nuevamente se acerca hacia la niña y empieza a cargarle el cabello con mucha confianza. Ninguna se da cuenta de lo que sucede. Acerca unas volcinas hacia la niña para tomar confianza. Nuevamente se acerca hacia la niña y empieza a cargarle el cabello con mucha confianza. Nuevamente sale la señorita de la tienda y esta se retira. Nuevamente habla por teléfono, al parecer para avisar. Otra vez se acerca, pero sale la señorita de la tienda. Nuevamente habla por teléfono, al parecer para la niña y empieza a cargarle el cabello con mucha confianza. Nuevamente habla por teléfono, al parecería y empieza a cargarle el cabello con mucha confianza. Luego vemos que el auto no regresa Se baja un joven muy silencioso Él también habla por teléfono Este abre la puerta, trae el auto, se hace señas con la mujer y se mete en el auto La señorita de la tienda parece que está un poco más atenta a la situación La tienda parece que está un poco más atenta a la situación Nuevamente la mujer donde está la tienda Y otra vez se retira Está lista para completar su misión La señorita de la tienda arregla las compras de la Ya se dio cuenta de lo que sucede y rápidamente actúa Agarra la niña y la devuelve hasta la tienda La mujer se sube al carro y se va La señorita de la tienda le dice a la mujer que algo estaba por su La agarra de la mano y se la lleva Esta reflexión es para que tengamos mucho cuidado con nuestros hijos No debemos mandarlos solos a hacer algo que nosotros como adultos podemos hacerlo